hola cómo están estamos aquí en la segunda parte del pastel volteado de piña ok la primer parte hice lo que es para hacer lo que es esto que sería el caramelo y cómo poner tus piñas y tus cerezas eso fue la primer parte cómo hacer el caramelo para el volteado de piña lo siguiente sería hacer la mezcla tengo un tutorial aquí del vídeo del pastel amarillo ok del pastel amarillo es ese tutorial es sería este que sería el pastel este es el tutorial ahí está búsquenlo y es bueno no exactamente lo mismo pero los mismos ingredientes pero en lugar de ponerle las dos barras de mantequilla le tienes que poner media taza de aceite vegetal solamente en lugar de o sea quítale las dos barras de mantequilla y pone media taza de aceite vegetal y en lugar de la taza de leche solamente pone una taza de jugo de piña de la misma piña que vas a ponerle aquí ok y sale riquísimo muy muy rico esto sería aquí está el tutorial terminado eso sería el producto terminado mira nada más qué belleza y de lo rico que está sabrosísimo y muy esponjocito aquí les traigo el pastel volteado de piña como les vuelvo a comentar el tutorial de cómo hacer este pan ya lo tengo aquí solamente que cambiar los ingredientes que sería las barras de mantequilla por media taza de aceite y en lugar de la taza de leche póngale el jugo que es de piña porque acuérdense que el volteado de piña lleva lo que es el jugo de volteado de piña de hecho si quieren poner unos pedacitos de piña ahí mezclados dentro de la masa está perfecto va a saber todavía más riquísimo bueno pues miren aquí les dejo ojalá que se les antoje es muy muy fácil hacer esto como les digo el primer vídeo aquí lo hicimos es cómo hacer este caramelo como les decía no queda duro este caramelo queda irá riquísimo es que es impresionante el sabor que tiene este pastel ahora ahí hicimos en el tutorial cómo hacer el caramelo y las piñas y cómo ponerle lo que son tus cerezas para que te luzca de esta manera mira nada más qué belleza pues aquí les traigo el pastel terminado el volteado de piña pues espero que les haya gustado miren voy a partirlo para que ustedes vean qué rico y que suavecito queda este pastel lo voy a partir de aquí de donde está esta piña de aquí vamos a partirlo de una piña está súper súper jugoso ahora también una cosa cuando lo hornean lleva el mismo tiempo de horneado que nada más acuérdense que ustedes hacen su mezcla del pastel amarillo y cuando ya pusimos todo esto nosotros aquí la piña y la cereza nada más vacía en la mezcla encima de lo que es este la piña y todo así como lo acomodamos en el tutorial número uno ok en el vídeo número uno y vas el horneado el tiempo de horneado va a ser lo mismo 350 grados de 30 a 40 minutos dependiendo que ya esté seco tu pastel así nada más de fácil ok bueno lo vamos a partirlo delicioso lo estoy partiendo así de grande porque quiero el pedazo de piña mira nada más que rícura deja agarrar un plato y lo hago esto para que vean el trabajo terminado mira nada más qué belleza ay dios mío huele riquísimo no tienen una idea de verdad espero que lo hagan mira nada más que belleza espero que lo hagan muy rico muy sencillo y muy pronto ahora cuando termines de hornearlo tu pastel acuérdate dejarlo enfriar completamente y después meterlo por lo menos cuatro horas a tu refrigerador y después lo desmoldas y lo pones así riquísimo lo compartes así es de que mira nada más que belleza aquí si te fijas tiene pedacitos de piña que le puse le piqué pedacitos de piña mira aquí se alcanza a anotar un pedacito de piña bueno pues espero que te haya gustado este tutorial más verdad estamos pendientes para el siguiente vídeo muchas gracias si te gustó pues hazle like está muy muy sencillo este pastel de piña y muy sabroso eso sí garantizado ok adiós suscríbete mil gracias